Se abren las inscripciones para la 34ª Campaña Deportiva Municipal 2020-2021 en Segorbe. Ayer comenzaron las inscripciones para la próxima campaña deportiva municipal correspondiente al periodo 2020-2021. Un año más comienza el periodo electivo junto a las diferentes actividades deportivas municipales divididas para jóvenes, adultos y tercera edad. Los interesados en realizar cualquiera de las actividades ofertadas podrán reservar su plaza a través de tres vías. De forma online, en las oficinas del edificio Glorieta para aquellas actividades que se realicen en el pabellón polideportivo o pabellón multiusos y en la ciudad deportiva para las que se realicen en esta instalación o a través de los siguientes números de teléfono. Ciudad 2 7 7 4 3 4 8 7. Una vez finalizada la inscripción, el usuario no tendrá derecho a la devolución de las tasas correspondiente. En caso de que el recibo emitido fuera devuelto, los gastos correrían por cuenta del ordenante. La realización de las clases está supeditada a la situación sanitaria.